Exactamente, el perdón de los magistrados, que se suma una serie de peticiones de perdón que han sido bien criticadas por sectores básicamente de la izquierda del país porque hablan de doble estándar, dicen que claro, se lavaron las manos en su minuto y que hoy están pidiendo perdón a 40 años de ocurrido el golpe de Estado. Hoy es un día importante además, porque el 4 de septiembre se elegía en primera vuelta al presidente Salvador Allende, recordemos que esa elección tuvo que ser ratificada un tiempo después en el Congreso, que la democracia cristiana prestó los votos a mí No habiendo mayoría absoluta, el mecanismo que había entonces era la ratificación por parte del Congreso Nacional a diferencia de lo que ocurrió hoy día, que lo que se decide cuando hay mayoría relativa es que es una segunda vuelta electoral. Exactamente, bueno, resulta que, tú te acuerdas que el presidente Piñera habló de los cómplices pasivos que había tenido la dictadura, hoy día aparecía el fundador de Patria y Libertad en algunos portales de internet calificando que varios ministros de Estado eran los cómplices pasivos y básicamente los dardos del presidente apuntaban a los medios de comunicación y a los tribunales que sí que hicieron la vista gorda y que sí que complicaron las acciones específicamente de los abogados de la Vicaría de la Solidaridad, pese a que se ganaron algunos casos ahí en la Vicaría porque no había pruebas, las pruebas desaparecían. Efectivamente al ministro del Interior Andrés Chadwick, al ministro secretario general de la Presidencia Cristiano Larrullet, a los que, entre comillas, en términos generales, estaban en chacarillas. Exactamente. Roberto Timmé, fundador de Patria y Libertad. Y hoy fue ya definitivamente la Corte Suprema la que dijo, bueno, a nosotros también nos corresponde pedir perdón, lo hicieron los magistrados de esta manera. Estaba disponible para hacer algo similar institucionalmente cuando se planteaban los recursos de amparo señalando incluso que eran instrumentos que estorbaban el funcionamiento normal del Poder Judicial.